¡Buenas noches! ...en Argentina y vamos a estar hablando de todas las situaciones judiciales que están dando vueltas en nuestro país. Federico Pinedo, es un placer tener a Federico. Hoy el tema fue durante horas y sigue siéndolo el paquete de anuncios de Mauricio Macri. Creo que un poquito más de retorno en tanto mi oreja de mi micrófono, ahí está, un poquito más incluso. El paquete de declaraciones, en realidad todas las placas que las va a explicar el doctor Sperd. Estaremos hablando en minutos de eso. Pero por supuesto tenés que saber, y ya empezamos, ahí está el doctor Sperd, el profesor Sperd, con Romina Mangel, cómo se cocinó la salida de Gil Carbó. Aparecieron distintos nombres dando vueltas, por lo menos lo que estábamos charlando antes del aire, aparece el nombre de Leonard Slanyan, alguien en el nombre de Garabano. ¿Qué hizo renunciar o por qué decidió dar un paso al costado o renunciar Gil Carbó? Hay varios nombres dando vueltas, aunque recién Romina y Daniel Santoro arrojaron un nombre sobre el mesa, yo no lo tenía, es un nombre femenino. Aunque también hay reuniones, hay fiscales que gustan mucho, aquellos que llevan el destino de la política en Argentina. Bueno, vas a enterarte en minutos nada más. Carnota trajo el detalle de las reformas de Macri, y además el documento que va a mostrarte por qué debido sigue en Ezeiza. Bueno, ustedes vieron que, no sé si lo saben, porque este es un programa que empieza tarde, y muchos de ustedes han trabajado durante todo el día, y por ahí recién ahora usan esto como especie de repaso. Entre las cosas que dijo Macri hoy, entre las declaraciones que hizo Macri hoy, habló justamente de la cantidad de empleados públicos que tiene la República Argentina, habló de tocar ahí, o sea, habló justamente, entre otras cosas, del empleo público en nuestro país. Y dio como ejemplo la Biblioteca del Congreso, la cantidad de empleados que tenía, y la cantidad de empleados que tiene hoy, que ellos ya llevan dos años y medio como gobierno. Le contestó la titular de la Biblioteca del Congreso a Macri, que estaremos hablando de esto con Fernando Carnota. Paro de Aerolíneas Argentina de Austral. Parece que vienen unas multas, pero multimillonarias. Recién estuve viendo si le aplican la máxima, pueden meter, incluso a algunos de los gremios que están así parando, 300, 400 millones de pesos de multa, la hipótesis de máxima. Vamos a estar hablando esto con Esper. No hay vuelos, no hay vuelos, ni de Aerolíneas ni de Austral. Paralizado el aeropuerto, por lo menos Aeroparque y Ezeiza. Te vamos a mostrar la carta de renuncia de Gil Carbó y los entretelones, como te lo venía contando. Y además, Edi Zunino te va a mostrar fotofrases de Durán Barba. Es interesantísimo lo que trajo Edi. Y además la tapa de revista Noticias, que tiene a Mauricio Macri como un físico culturista, y dice, Mauricio Macri agrandado. Vamos a estar hablando del Macri de hoy. Un Macri que hizo cientos de anuncios. Quiero contarles que tenemos otro invitadaso, si me permiten el neologismo. Esta noche es un orgullo, un lujo para América y para la pantalla de animales sueltos porque se sienta allí el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Él nació en los Estados Unidos, en Filadelfia, en Pensilvania, pero desde muy chico, por su familia, vivió en Colombia. Luego se fue nuevamente a vivir a los Estados Unidos. Estamos hablando de Luis Alberto Moreno. Es presidente del BID. Vamos a estar hablando del mundo, hacia dónde va el mundo. Es una persona hiper viajada y, por supuesto, que entiende de las cuestiones económicas del planeta. Vino a la Argentina a ayudar. Vino al BID a traer créditos, a tratar de desarrollar muchísimas cuestiones. Entre otras, un paso bioceánico por San Juan, que permitiría a la provincia de Córdoba, por ejemplo, estar conectado hacia el Océano Pacífico. Esto en un ratito con él, con Moreno, que les reitero, es presidente del BID. Pero vamos a la mesa porque hay mucho. Y son esos días en donde no hay que dejar pasar un instante de todo lo que tenemos. Señores, buenas noches. Gracias por estar. ¿Cómo andas? Bueno, bienvenido. Federico, bienvenido. Mariano, José, a todos. Vamos a arrancar con información. Después vamos con la opinión. Sí. Empezamos a picar la información. Empecemos por lo tuyo, Santoro. Vos tenés la carta de renuncia de Gil Carbó. ¿Cómo se cocinó esto? Después empezamos con la información. Claro, la cocina empezó el jueves de la semana pasada porque ahí la mesa chica de la conducción de los bloques en diputados y en senadores resolvió aprobar la reforma del Ministerio Público Fiscal, que es la entidad que dirige Gil Carbó, que significaba, fundamentalmente, ponerle un plazo al mandato del jefe de los fiscales y que pudiera ser removido por mayoría simple. Ese fue un mensaje muy duro para Gil Carbó. Necesito entender algunas cosas fácilmente. Dale, vamos, vamos. A ver, si no hubiese renunciado Gil Carbó, ¿cómo se la movía del puesto? Era la gran pregunta. ¿Cómo se hacía? Esa era la gran pregunta. El tema es que Gil Carbó dice que su cargo está como equiparado a los jueces de la Corte, que sería como un cargo vitalicio, por lo tanto vos necesitás un juicio político con mayorías agravadas para poder echarla del cargo. Bueno, sigo haciendo preguntas simples, perdón que hasta los ofende la simpleza de la pregunta, tontas o boludas, como diríamos en el barrio. No, está bien. ¿Por qué es tan importante el puesto de Gil Carbó o de la Procuración General de Justicia? ¿A quién me lo explica fácil? Porque, bueno. Es el jefe de la política criminal. Es el jefe de la política criminal. La política criminal, los lineamientos de la política y es el jefe de todos los fiscales de la Argentina. Entonces tiene, nombra, por ejemplo, Gil Carbó, algunos fiscales que tienen un concurso en Santiago del Estero, los ponían como dropí. Tienen la posibilidad de manejar eso y aparte es la puerta de la Corte. ¿Y qué poder te da eso? Y manejar a los fiscales, les das directivas a los fiscales, dirigís, vamos a combatir esto, vamos a dejar esto. Y a su vez también es la puerta de la Corte. El recurso extraordinario, cuando llegás a la Corte, el primer paso es darle vista al Procurador. O sea, que el poder político sabe que ese es un puesto clave si se lo quiere atacar. Si un fiscal no quiere investigar... Perdón, perdón, perdón. ¿Quién es un órgano de poder? Es decir, el poder, el Ministerio Público es independiente, es un órgano extrapoder que tiene su individualidad, entonces tiene equiparado, si querés, al poder que tienen los jueces. Romina, ¿me decías? Te decía que Mariano recién hablaba de los fiscales, y son claves porque si el fiscal no quiere impulsar la acción, si no quiere investigar, no se investiga, no te sirve de nada tener el control de los jueces, por ejemplo, si vos no manejás a los fiscales, porque el que decide si efectivamente imputa, si efectivamente impulsa la acción penal, es el fiscal, no es el juez. Hay jueces que vos vas, digo, por ahí colegas o gente que va y le pregunta, ¿por qué él no hizo nada con tal causa? Y te miran y te dicen, anda a preguntarle al fiscal, no te preguntes a él. El fiscal no promueve la acción, no funciona. Dos cosas claves, permiso, Mariano. Si podemos llegar a mostrar la carta de renuncia acá, creo que son las claves de la carta de renuncia, que la habían anunciado a Garabano a través de mensajeros que iba a denunciar el viernes y se retrasó hasta el lunes. Primero, Ale, dice que la renuncia es a partir del 31 de diciembre del corriente año. ¿Qué quiere decir eso? Que va a estar el nuevo Senado, que va a estar Cristina Kirchner ya como senadora recién asumida. Y además dice con la esperanza de que esta decisión disuada al gobierno de las reformas que podrían debilitar al Ministerio Público Fiscal. Y acá la pregunta es para el senador si ese proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal, como dice Gil Carbó, iba a debilitar a la jefa de los fiscales y a este cuarto poder que hay en la República. Hay mucho macaneo en la Argentina, ¿no? Vos preguntás para qué sirven los fiscales o la jefa de los fiscales. Si ella no quiere acusar a un delincuente, el delincuente sigue en libertad. Cuando vino el tema del blanqueo de dinero acá, la ruta del dinero acá, toda esa investigación televisiva, nosotros, un grupo de diputados, fuimos y le pedimos al fiscal de Gil Carbó, a uno que había puesto ella a dedo, le pedimos iníbanlo al señor Lázaro Báez. ¿Gonela era? Se llamaba Gonela, un tipo lo puso ella a dedo. Ustedes fueron y le dijeron iníbanlo a Lázaro Báez. Iníbanlo a Lázaro Báez, agarren los bienes a Lázaro Báez. Acusaron a todos, menos a Lázaro Báez. Eso es el poder de Gil Carbó. Y por eso está perseguida penalmente Gil Carbó, por haber hecho eso, por no haber perseguido a un delincuente. ¿Cuál era tu pregunta? Ahora me la pregunto, ella dice que no viene la reforma. No viene la reprocesaron, sí. ¿La reforma va a salir hoy? Daniel iba a hacer una pregunta. No, le tengo que contestar. Nosotros en el Congreso habíamos hecho un acuerdo muy amplio el año pasado para modificar la ley, porque los kirchneristas antes de irse, 10 minutos antes, hicieron una ley que dice que Gil Carbó no se la puede sacar si no por juicio político. Dos terceras partes de los diputados más dos terceras partes de los senadores. Es lo mismo que si vos decís, bueno, para sacarlo a Fantino del programa hay que pedirle permiso a Obama y tiene que sacar el 70% de los votos en Estados Unidos. Un disparate, una cosa insólita, y entonces la justicia acaba de decir que eso es inconstitucional. Nosotros estamos convencidos de eso y entonces decidimos cambiar la ley esa de los kirchneristas y poner una ley normal garantizando la independencia del organismo, pero no con una cláusula que decía que no se puede ir nunca más. Y eso es lo que decidimos hacer. Lo decidimos el año pasado, se frenó, hubo una oposición de la doctora Carriona, en aquel momento, porque le parecía que... Que era kirchnerista. No, que había que aguantar las cosas como estaba y que había que hacer los juicios políticos a Gil Carbó. Carrión decía que no le gustaba una ley que tuviese un nombre. Tengo una pregunta, pero Carrión dijo otra cosa. Que no le gustaba una ley que tuviese un nombre. ¿Cómo hacer, Federico, cómo hacer? Porque estamos diciendo que el poder de Gil Carbó era precisamente que controla a los fiscales. Acusar o no acusar. Acusar o no acusar. Bueno, ¿cómo caer en la tentación de, se va Gil Carbó, no poner a alguien que ahora soy yo el que controla, si ese alguien acusa o no acusa? Eso es un... Porque el gobierno ahora tiene la posibilidad de poner un Gil Carbó de él. Propio, pero no, no, no es tan así. ¿Por? El gobierno, primero, yo creo que va a querer poner un fiscal, que es un tipo que acusa a quien tiene que acusar y que no acusa a quien no lo tenga que acusar. Eso es un fiscal de carrera. ¿El Gil Carbó también era un fiscal? ¿Cómo? ¿El Gil Carbó también era un fiscal? No, uno que cumpla con su deber, quiero decir. Uno que no, porque es amigo de Lázaro Báez, no lo acusa. ¿Qué objetivo que está queriendo decir? No, no, yo entiendo, pero digo, si la posibilidad de que alguien que esté en ese lugar deje de ser objetivo, es concreta, porque el Gil Carbó es eso. Pero ahí nos dio una pista. Digamos, ¿cómo hacer para que el poder de turno no caiga en la tentación de poner un Gil Carbó propio? Primero que el gobierno no va a querer un propio. Segundo, que necesitamos dos tercios de los votos del Senado para que le den acuerdo al que proponga el gobierno. Con lo cual, nosotros obviamente no tenemos ni dos tercios ni la mitad del Senado, así que... Ah, pero Gil Carbó en su momento también necesito... ¿Puedo abrir la mesa con Mangel y voy a... Edi, dame un segundo, porque yo estuve hablando desde muy temprano con Mangel, me dejó dos mensajes de voz que yo automáticamente borré, porque si vos perdés tu celular, y eso es eso, vos también tenés que borrarlo, era información demasiado clasificada como para tenerla en mi celular. Dije, no, borro esto. Entonces, vos estuviste con mesas chicas de la justicia. Atención con esto que les va a contar Mangel. Mirá, el primer plano, Romy. Sí, ¿cuál? Romina, si vos me llegás a contar un cuarto de lo que me adelantaste por celular, estamos en presencia... Bueno, a ver, empecemos, dale. Pero no cuento todo. No, no, no. Contá qué información tenés vos, porque quiero escuchar a Edi y a toda la mesa. La información en realidad tiene varias patas, lo que llevó o desencadenó finalmente la salida de Gil Carbó. Hay varios actores que son importantes. Primero, Germán Garabano, Ministro de Justicia, hizo un trabajo clave, porque en general Garabano, dentro del gobierno, está visto como un tipo más dialoguista, que tiene puentes, tomó cafés, muchos cafés con Gil Carbó, y Gil Carbó le venía diciendo todo el tiempo que no, y él le manifestaba esto, que en algún momento iba a tener finalmente los números para modificar la ley del Ministerio Público. O sea, Garabano sumó puntos con esto. Muchos puntos. Dale, sigamos. Muchos puntos. Hoy, Mauricio Macri se lo llevó a un costado en el CCK y lo felicitó dándole a entender. Él le llevó personalmente la renuncia, esta carta que muestra Dani, se la llevó personalmente Garabano a Macri, diciéndole, mirá, te conseguí lo que venías buscando. Sigamos, sigamos. El otro tema que no se puede soslayar son las elecciones. Gil Carbó sabe, obviamente, cuál fue el resultado de las elecciones del 22. Y después hay un tema que es muy importante, que tiene que ver con el futuro judicial de Gil Carbó. Gil Carbó fue procesada por el juez Julián Arcolini por la compra de este departamento para la Procuración, que había sido digitada, una licitación digitada. Eso lo hablamos, casi está establecido y lo hablamos. Ahora, necesito que me cuentes lo que podés contarme, sin meterte en líos ni meternos en líos, porque esto es muy delicado. Vos hoy tenés tirados sobre la mesa distintos candidatos y cada uno tiene una especie de padrino. Todos tienen padrino. ¿Candidatos a qué? A procurador. A procurador. A procurador general de la Nación. Propuesto, no sé si padrino decir propuesto. Bueno, ¿quién lo va? Bueno, alguien le tiene que acercar el nombre a Macri, ¿no? Sí, yo te cierro lo del edificio, que es importante, porque se van a conocer unos mails, en breve, que se están peritando en este momento, porque todavía no los tiene Tayano, que Gil Carbó teme que se pueda hacer referencia a ella. Que previo a la licitación digan, Alejandra lo sabía, algunos de los intermediarios que se quedaron finalmente, digamos, con la comisión. Está preocupada por esos mails, que en cualquier momento llegan a lo de Tayano. Y además está preocupada por lo que puede hacer la Cámara, si le puede confirmar esto o no. Tenemos las placas de los... ¿Los candidatos? Entre los que se autopostulan, se postulan. Dentro de los candidatos que vamos a ver, hay uno, no sé si estará. ¿Vos tenés información que ya con uno se reunieron? Sí, con uno se reunieron, con Guillermo Marijuán, hubo consultas informales, que es uno de los candidatos, porque el senador dio una pista. Usted dijo que era un fiscal de carrera, no un abogado de la matrícula que se incorpora, el que sería el candidato de gobierno. No, no, no. No dijo fiscal. No, no, no. Que sea un fiscal. No, no lo dio. Bueno, a ver, a ver. No lo dio. No lo dio. Vamos uno por uno de los nombres que tenemos acá. A ver, empezamos. Como si fuese Horacio de Hielo, a la izquierda de su pantalla, señora. Empezamos. Gustavo Hornos. Gustavo Hornos, camarista, un hombre con mucha llegada, podemos decir, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no vería con malos ojos... No los tenemos de a uno, no podemos ponerlos de a uno, sino así se nos hace imposible. No vería con malos ojos la llegada de Hornos a la Procuración General. Mariano Borinsky. Sí. Bueno, es casación penal federal. Igual que Hornos están en la sala cuarta, la entera en los dos. Exacto. Que había sido fiscal, Mariano era fiscal. Mariano era fiscal y es algo muy importante. Es el encargado, presidente de la Comisión Reformadora del Código Penal. Exacto. Es el encargado, es el... Es el presidente de la Comisión que está reformando el Código Penal. No, hombre, sabe mucho de derecho, que hoy es casación. Viene de la academia. Viene de la academia. Viene de la academia. Viene de la academia, lo que dice Mariano es clave. Está reformando el código en este momento, que es un código viejo, que hace que la justicia atrase, que nos quejemos. Bueno, eso lo está haciendo en este momento Borinsky. Gabriel Cavallo, te diría que es un... Disculpame, para agregar a lo de Borinsky, es... La mayoría son profesores y el tipo es especialista en Derecho Penal Económico. Y bueno, también todos han escrito libros, pero vienen más bien del Penal Económico, Borinsky, ¿no? Sí, sí. Fue secretario de la Cámara Penal Económica. Después estuvo a cargo de una fiscalía especial en Penal Económico. Bueno, Cavallo. Cavallo tiene mucho apoyo del Grupo Clarín. Mucho apoyo del Grupo Clarín. Fue camarista federal. Fue camarista federal. Fiscal federal, camarista federal. ¿No había sido abogado de Ernestina Herrera de Nobles, Cavallo? Sí, claro. Por eso tiene el enorme apoyo por parte del grupo. Y empezó a sonar, en realidad empezó a sonar, más que nada en el día de hoy, por parte del grupo. Alberto García Lema es uno de los hombres que más gustaban, pero que dicen... Disculpame, ¿por qué dicen que García Lema es hombre del peronismo, es el candidato del peronismo? Pues estuvo ligado a Menem en su momento. Ah, ¿y quién es el asesor de Camario? ¿Participó en la reforma constitucional? Fue el peronista encargado de la reforma constitucional. ¿Quién lo propone? ¿Quién lo propone García Lema, Romí? Hay cierto consenso entre algunos grupos importantes de poder y el Frente Renovador. Tenés un poquito de todo. Dale. García Lema fue junto a Gil La Vedra por el radicalismo, los dos que se encargaron de estudiar a fondo la reforma constitucional. Sabe mucho. Estamos hablando de gente que sabe, no estamos hablando más allá de que algunos autoproclamen. Seguimos con Raúl Ple. Raúl Ple es un hombre que tiene el apoyo de alguien que en su momento también sondearon y que dijo que no quería ser y que es el fiscal de Cámara Moldes. Es un hombre apoyado por Moldes, además de que tiene... Perdón, ¿por qué falta? Es fiscal de la Cámara de Casación Penal. O sea, y hace mucho ya. Del máximo tribunal antes de la corte. Hombre de justicia de toda la vida. Fuimos secretarios juntos en los años 80. Te estaría gustando, Ple. Después fue juez penal económico. No, me gustan varios ahí. Me gustan varios. ¿Moldes por qué no está? Moldes no quiere. Pero Ple se enfrentó con Gil Garbó desde el principio porque Gil Garbó disolvió la unidad antilavado que tenía y creó la Procelac. Vamos a Marijuán. A ver, Marijuán condenó a Ricardo... Tengo algunas cosas que fui buscando en internet o por lo menos algunos antecedentes. Mandó juicio oral a Picolotti. Consiguió la condena a Ricardo Jaime por Dádiz. Está a punto. Bueno, es el que impulsa el juicio a Lázaro Báez por el tema de la ruta del dinero acá con cinco detenidos. Pidió la indagatoria Moreno. Mandó juicio oral a Madu Boudou. Bueno, entre algunas... Fiscal de primera instancia. Estamos hablando de Marijuán. Muy trabajador. Muy laburador. Y muy metedor. Y muy metedor. Marijuán, sí. Con muchas ganas de ocupar el cargo. De hecho, hoy creo que la hija... Pero las ganas tienen todos. Bueno, sí. Las ganas tienen todos. Vos tenés el dato, Dani, que a Marijuán lo citaron hoy a la reunión. Esto es como cuando estaban buscando el replanzante de Bausa, ¿viste? Varios lo recitaron. Aple también. No, de... Perdón, de Tata Martín. Varios hablaron. Sí, varios. Aple también. La mesa chica judicial se estuvo moviendo rápidamente. Atención con esta mujer. Es un momento en que casi todos están diciendo que todos fueron llamados por alguien. Sí, 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 sí. Por eso te tomás el trabajo de llamar a quien dicen ellos qué llamó para preguntarles si efectivamente lo llamó o no. Acá, bueno, un montón de llamados arden los celulares. Inés Weinberg de Roca. Esta es una tapada. A mí me interesa esta mujer que me dicen, a ver si no me equivoco, que tiene mucha trayectoria en el derecho penal internacional, que estuvo, no sé si en la corte de Ruanda, que a Mauricio Macri lo fascinó. Se conocieron casi casualmente, creo que en el gimnasio o en el campo tenis o una cosa así. Y realmente es una mujer del derecho que le gustó y mucho a Mauricio Macri. Es una técnica jurídica, estudiosa. Pero viene del derecho internacional. No es que haya estado en el tribunal de Ruanda, sino en el tribunal de la Haya que intervino en los crímenes de Ruanda. Bueno, pero que Macri le gustó mucho. El ministro de la Corte de la Ciudad de Buenos Aires. De todo esto, pero no es muy conocida para... Para mí es la tapada. Está bueno que no sea una jueza de medios, sino una jueza técnica que escriba. Y José María Campagnoli es un hombre, por supuesto, que todos conocemos, muy apoyado en Elisa Carrió, pero le tiene cierto temor en la mesa chica judicial de Cambiemos justamente porque es un hombre que si vos tenés que apuntarle que su interlocutora va a ser Lilita Carrió, a veces que hay forma que se te desbanda Lilita, no se te va a desbandar Campagnoli, digamos. Ese sería como el problema. A mí no me dieron nombres, pero me dieron dos datos nada más. Uno, no va a ser alguien que pueda estar muy ligado a la política y no va a ser alguien que pueda llegar a ser sospechado de estar cercano al poder, al poder de turno. Yo creo que hay un momento muy importante, que es los concursos nuevos, a ver cómo actúa el gobierno. Acá tiene para nombrar, está el jugador que era de Ollarbide para nombrar, hay muchas vacantes de jueces de tribunal oral, muchas vacantes para nombrar. Entonces yo creo que vamos a ver cómo proceden, si es algo imparcial, objetivo, neutral, técnicos, académicos. Ah, mirá que interesante, vos vas a ver con los próximos nombramientos cómo juega Cambiemos. Tiene que haber una audiencia pública para nombrar. Yo te voy a dar una señal, a mí me nombraron para tribunal en tres jueces federales, a mí, y yo no soy político. ¿Cómo te nombraron, como con juez? No, no, para el tribunal entrego el juez, soy jurado. Y yo no soy político, y no me caso con nadie, y también no me llamen. O sea que es una buena señal. No, lo que dice Mariano, por ahí se ata con cómo debutó Macri eligiendo por decreto a dos integrantes de la Corte Suprema de Justicia. O sea, si los procedimientos van a ser con todos los mecanismos... O no, o pegando saltos. ¿Qué opinión tenés? A ver, te quiero escuchar. No, la verdad es que mi sensación y mi análisis de todo el cuadro de situación es que, muy apoyados ya ahora por el resultado electoral del 22, el gobierno, el presidente y su gente están, digamos entre comillas, tomando el poder. O sea, pasando a ejercer todos los lugares del poder, muchos de los cuales no estaban en sus manos. Este tipo de salida de Gil Carbó, que generaba internas en la propia coalición, porque Carrió no quería una cosa así, no quería una movida política, quería una movida, llamémosle, ejemplificadora, con todos los mecanismos constitucionales, para que no quedara la sospecha de un corrimiento político y que eso mismo iba a estar sospechando al nombrado. Sospecha que no genera... La historia de la Procuración no empezó con Gil Carbó, solo en los 34 años de democracia tuvimos peleas tremendas por el manejo de la Procuración General de la Nación, recordemos en los 90 las peleas que había, por ejemplo, entre Agüero Iturbe y Cavallo, que eran Cavallo el Ministro de Economía, que eran como dos poderes, uno desde la justicia, desde la Procuración en realidad, y el otro desde el gobierno. Dentro del kirchnerismo hubo un cambio de etapa que significó la salida de Esteban Riggi y la llegada de Gil Carbó, o sea, el final del kirchnerismo original de Néstor Kirchner con la tropa que armaba Alberto Fernández. No, pero sin sobresaltos eso, digamos, quiero decir, lo de Esteban Riggi... No, 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 digo, sin sobresaltos toda la etapa de Esteban Riggi. La etapa de Esteban Riggi pasó sin ningún tipo de desagustados de esas especulaciones. No hay que ser inocentes, lo que yo creo que lo mejor sería que sea una designación lo más profesional en cuanto al mecanismo y en cuanto al designado. Yo para cerrar, la negociación que hubo entre el gobierno y Gil Carbó fue el tema jubilatorio. Ella cumple 60 años en junio del año que viene, entonces de esta forma, al no ser echada por un juicio político o por una remoción con una nueva ley que se iba a hacer, puede cobrar su jubilación de privilegio a partir de junio del año que viene. Ella va a tomarse licencia de acá hasta el 31 de diciembre. Y la pregunta para los senadores, si lo que van a hacer es proponer a un candidato en este periodo gris, digamos, hasta el 31 de diciembre, si van a esperar que ella renuncie en el 31 de diciembre para nombrar al candidato, si van a debatir la ley en forma simultánea, ¿cómo es la estrategia para resolver estas dos cosas que le quedan pendientes en el tema de la futura jefa o futuro jefe de los fiscales? Te puedo dar mi opinión, no sé exactamente lo que va a pasar. Por supuesto. Una opinión apuntada, por eso la pedimos. Sí. La reforma de la ley del Ministerio Público, creemos que hay que hacerla más allá de Gil Carbó. Creemos que está mal la ley y que hay que hacer una ley que haga que funcione el organismo mejor, de una manera profesional y no a dedo porque una persona es amiga tuya o enemiga. Eso es un tema. Así que yo supongo que la reforma de la ley del Ministerio Público se va a hacer antes de fin de año. Antes de fin de año. Sí, hoy lo confirmó eso Germán Garabando. No lo pueden nombrar a alguien hasta el 31 de diciembre. No es Casal el que va a estar hasta fin de año. Y el candidato lo puede empezar. Casal es el subrogante. Queda como segundo. La segunda parte de la pregunta. Cosa que tal vez sea... La segunda parte es cuándo se va a nombrar. Si se puede ir negociando desde ahora, van a esperar el 31 de diciembre. Hay un procedimiento, hay una audiencia pública, después de la audiencia pública hay objeciones a la que se proponga. Después de eso, el gobierno lo tiene que elevar, depende de lo que resulte de las oposiciones que tenga. Una vez que lo eleve, resista dos tercios de los votos del Senado para poder efectivamente nombrarlo. Pero a mí me parece que muchos de estos trámites se pueden hacer antes de que llegue el 31 de diciembre. Así, el primer día hábil, el señor está en funciones. A mí no me parece un disparate eso. Cosa que tal vez sería muy sana, porque los números después del 10 de diciembre van a ser muy distintos a los de ahora y la discusión para llegar a un consenso más claro, más a la vista de todo el mundo, tal vez sea mejor hacerlo ahora que hacerlo después. ¿Por qué? Porque todas estas reformas que está cuestionando Pinedo y que quieren modificar, fueron hechas con mayorías casi absolutas dentro de las cámaras y eso le quita transparencia a los procedimientos de decisiones. Claro, pero vos necesitas primero... Necesito cambiar el tema. También estamos esperando a las 12 y 5, estará sentado para charlar largo el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el presidente del BID. Él es norteamericano, pero tiene su familia, tiene doble nacionalidad, colombiano y norteamericano. Se llama Luis Alberto Moreno, estará charlando a las 12 y pico. Es muy interesante la vida, es periodista, es presidente del BID desde el 2005, continúa la línea de Enrique Iglesias, él ahora es el encargado justamente del BID. Ha venido a la Argentina a dejar, el BID entrega algunos créditos a la Argentina. Es interesante tener la mirada de él, de presidente del BID, a ver qué piensa Argentina, cómo nos ve y vamos a empezar a meternos ya en las reformas en lo que hoy anunció Macri. 10 segundos finales y me meto con Esper y la reforma, que son para todo, pero acá el profe Esper entra a jugar porque ya es su territorio. Dale. No, simplemente que hoy decía Germán Garabano algo que tenía mucha lógica, primero sacar la ley del ministerio y después nombrar al nuevo procurador, porque si no, no sabe cómo asume. Vitalicio por 4 años, por 7, cómo lo sacan. Entonces tenés la ley y mientras, como decía Pinedo recién, se puede ir viendo cuál es el perfil del nuevo procurador. Cambio de tema, preparame de entrada, vamos, tenemos distintas placas y distintas frases en realidad. Parece, bueno, un acuerdo, no estaban todos, estaban hasta Gildo y Fran, estaban todos allí, estaba Smith, había sindicalistas, gobernadores, estaban todos, todos, absolutamente todos. Vamos a empezar con Macri explicando los 3 ejes de la reforma y vamos con el profe Esper que nos va a ir bajando a tierra lo que el gobierno anuncia. Atención con esto porque es lo que viene para los próximos años. No es chiquitito lo que anunciaron hoy, es lo que va a definir tu vida, la vida argentina los próximos años, es lo que viene. Hay que hablar de reforma impositiva, edad jubilatoria, pero empezamos con Macri general y vamos toque y toque con el profe y con el resto de la mesa. A ver. Hoy me quiero concentrar en estos 3 ejes. El primer eje es sobre la responsabilidad fiscal, la inflación y los impuestos. No podemos gastar más de lo que recaudamos, y esto lo digo en todos los niveles del Estado. Tenemos que seguir bajando la inflación y comprometernos para que la inflación nunca más vuelva a ser un instrumento de la política. Y debemos reducir la carga tributaria, diseñar un sistema de impuestos equitativo y sustentable, con una relación cooperativa entre nación y provincias. El segundo eje es favorecer el empleo. Creemos en el trabajo como eje del proyecto de vida de las personas. Necesitamos más y mejores trabajos para millones de argentinos. Entonces avancemos hacia un esquema de reglas de juego que fomenten el empleo privado formal. El tercer eje es el de la república y la calidad institucional. Queremos comprometer a todos los sectores a colaborar en el fortalecimiento de la república y a construir un Estado que no esté al servicio de la política o de sus funcionarios o de sus gremios, sino al servicio de los argentinos. Esto incluye reformas en la justicia, en el sistema electoral, y en iniciar un camino de transparencia e integridad para prevenir y castigar a la corrupción. Bueno, Carnota tiene explicado los tres ejes, pero abro con Spert. Acá tengo varias frases que recorteo, que por lo menos anoté. Terminar con la inflación como instrumento de la política. Pero no te influyo, profe. Arranque usted jugando libre la primera mirada de lo que anuncia hoy Macri. Yo diría, como discurso, me pareció un discurso que tiene pasajes con los cuales yo concuerdo muchísimo. Ahora, en esos pasajes en los cuales concuerdo, yo diría el Presidente, ya hace dos años que gobiernan, no me puede volver a decir que la presión impositiva es impagable, que el déficit fiscal, no se puede vivir con déficit fiscal. El déficit fiscal que el Gobierno ha publicado ahora hace días, de los primeros 9 meses, no ha bajado nada respecto al año pasado. Con respecto a la inflación, olvidémonos de la inflación de 2016, que tiene toda la devaluación y el ajuste de tarifas. O sea, la inflación que tenemos hoy es la inflación de algunos de los años de Cristina Kirchner, de 23, 24, 25%, más sana porque estás ajustando tarifa, pero no tenés un cambio copernicano respecto a la inflación. Yo diría, me gustan sus comentarios, señor Presidente, pero me parece que está para algo más que comentario. Sobre la inflación, te vuelvo a decir, guarda con estos fanatismos que nos agarran los argentinos, que somos un pueblo poco equilibrado. Porque, ok, estamos tratando de bajar la inflación, y hasta ahora la inflación no está bajando. Estamos con la inflación kirchnerista más sana. Ahora, nos estamos endeudando a una velocidad muy preocupante, tan preocupante como la velocidad a la cual emitía dinero Cristina. ¿Cuál es el problema de fondo, entonces? Te preocupa el endeudamiento, por favor. Sí, claro. Pero el problema de fondo es el déficit. El déficit no está bajando, aunque el Presidente diga que le preocupa. Ya lo dijo cuando asumió eso. Explicame una cosa, y ahora meto a un homoferro. ¿Qué significa, qué quiere decir Macri, profe, cuando hoy habla de sinceramiento fiscal entre las provincias y el Estado? No, se está discutiendo una ley de responsabilidad fiscal. ¿Qué significa una ley? O mejor dicho, ¿en qué términos se está discutiendo esta ley de responsabilidad fiscal entre naciones y provincias? Se ponen objetivos, como por ejemplo, la planta personal no puede crecer más de lo que crece la población. Lo cual es un delirio. La planta personal del Estado tiene que bajar, no que puede crecer como máximo lo que crece la población. Pero él dio a entender eso y le volaron a la yugular. Dio el ejemplo de la biblioteca del Senado. Bueno, a ver Federico, vos conocés el ejemplo de la biblioteca del Senado. Dijo que había subido la planta, no sé de cuántos a cuántos empleados. 700 a 1.500. Yo lo que hubiera querido de un Presidente que dice eso, que a los dos minutos tiene un decreto donde echa la mitad. Que nos está comentando que hay demasiado empleo público en la biblioteca. Bueno, lo que pasa, ahí, profe, hay un tema. Sí, mañana hacemos el programa en medio de una fogata, ¿no? ¿Cómo? Mañana hacemos el programa en medio de una fogata. ¿Por qué una fogata? Porque si echás a toda esa gente de golpe, tenés conflicto social. Acá el único que vamos a cocinar siempre es el que paga impuestos. Acá el que paga impuestos nunca cobra. O sea, acá hasta nosotros cometemos el error de ver una sola de las dos caras de la moneda. ¿Por qué siempre pensamos en el empleo público? Y el contribuyente, a ver, ¿a vos te parece como contribuyente? Yo creo que hay que pensar en todo. ¿A vos te parece razonable como contribuyente que tu Presidente te diga que tenemos una biblioteca del Congreso atiburrada de empleados, para los cuales hay que pagar impuestos? Doña Rosa, Don José, el Fiambrero, el Colectivero. A toda esa gente, ¿este gobierno le cobra impuestos para financiar a una biblioteca del Congreso que tiene empleo público como en ningún lugar? Listo, ya dijiste lo políticamente correcto. Ahora, para desarmar, para desarmar, para desarmar, para desarmar eso. Yo te digo realidad. ¿Podemos hablar o hablas? No, no, espérame. Pero está bien. Conmigo podés hablar, pero no me perdí lo que digo. Yo te digo algo muy razonable. Siempre pensamos en el empleo público y nunca en el contribuyente. Y vos me decís hinchada. ¿Qué estás diciendo? Yo no estoy pensando en ningún empleo público, ni en nadie en particular. Yo estoy tratando de entender qué es lo que está decidiendo el gobierno y cómo hacer lo que quiere hacer. Ha llamado al diálogo, ha llamado al consenso, ha planteado una cantidad de problemas, que si los resolviera como está... Macri se dijo esto cuando asumió... Para, para, José, dale, 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 dale. Que si lo resolviera como estás diciendo vos, no estaría gobernando, sino que estaría... Dos años hace que dijo lo mismo. Bueno, Edi, pero solucione... A ver, muchachos, permítame decir, dale, dale, cerrá la idea, Edi. Pero dale, Edi, quiero escuchar la idea. Eso solo. Me parece que lo que está tratando el gobierno por primera vez en dos años y con el resultado electoral en la espalda, es tratando de gobernar los conflictos de la Argentina, tomando decisiones que no quiere tomar solo para no pagar todos los costos políticos y encontrar aliados que lo acompañen en esas soluciones. Es más, lo que quiere el gobierno es tomar decisiones que se mantengan en el tiempo. Decisiones que realmente cambien la realidad. O sea, vos podés tirar una canita voladora, vuela todo por el aire, qué linda la luz, pero después se apaga y se acabó todo, ¿no? Así que lo que estamos buscando es sustentabilidad en el tiempo. Y por eso tenés que arreglar con los sindicatos. Pero vos tenés que arreglar con la empresa, tenés que arreglar con los gobernadores, tenés que arreglar con los senadores. No estamos endeudando a una velocidad que no se puede pagar, Federico. Estamos diciendo sustentabilidad. Pero igualmente hoy, en todos los discursos, sobre todo en el de Macri, se escucharon dos palabras que se repitieron muchas veces, fueron consensos básicos. Y la verdad que, en cierta medida, lo que dice Edith tiene razón. Digamos, si vos pretendés cambios tan profundos, necesitás consensos profundos también, porque todo tiene mucha consecuencia económica, pero requiere de un consenso político muy importante. Hace dos años que este presidente nos dijo a todos. Sí, pero hace dos semanas que ganó las elecciones y le dieron un apoyo diferente. Sí, pero en dos años, yo te voy a decir, hace dos años el presidente dijo, tenemos un millón y medio de empleados públicos para disimular el desempleo. ¿Sabés cuánto empleado público bajó la cantidad de nada? No, pero está bien, yo no digo eso. Lo que digo es, por ejemplo, hoy, a ver, sabemos hacia dónde va, y ahora no sabemos con qué, porque la verdad que la reforma todavía no, el detalle de la reforma no se conoce. Me meto en un tema, por ejemplo, jubilaciones de privilegio, porque ahí aparece una parte en donde habla de jubilaciones de privilegio. ¿Quién me explica fácil qué es una jubilación de privilegio? Hay algunas personas que se jubilan en los 50 años, o los 45 años. Entonces el presidente dice, ¿por qué no nos jubilamos todos los argentinos a la misma edad? Básicamente. Está perfecto eso, obviamente, pero yo te digo, de nuevo te digo, muchas de las cosas que dijo el presidente hoy son, para mí, inapelables. Ahora, que haga algo, que haga algo. Y muchos de esos planteos los tenía presentado Bocio anteriormente, en la gestión anterior, y no se hizo por oportunismo electoral, de no sacar ese tipo de edad. Lo que sigue ahora son, después de esta reunión... Porque el problema del manejo del Estado no se le presentó a Macri. Después de esta reunión cumbre, donde se reunieron ministros, gobernadores, miembros de la Corte, va a haber mesas de trabajo para acá, todo específico, ahí van a salir las medidas. Ahí la información que yo tengo es que va a haber tres ministros que van a tener mucho trabajo, son el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, el ministro de Economía, Duhovne, y el ministro de Modernización, Ibarra. ¿Por qué? Porque son básicamente... Y el de Interior Frigerio. Sí, con los gobernadores, efectivamente. Lo que pasa es que, más que nada, la reforma tributaria y fiscal la va a tener que explicar Duhovne, la laboral y todo lo que se pretende con el empleo va a ser Triaca, y la demoralización con los gobernadores también va a ser Ibarra, porque eso pretende avanzar sobre el tema del empleado público. El detalle de los anuncios económicos viene el miércoles. Cuando habla de sindicatos. El miércoles. Habla de lo del sindicato. ¿Me pueden explicar esta frase? A ver, ¿qué significa y cómo va a ser? Porque habla sobre sindicatos y obras sociales. Habla de achicar la cantidad de sindicatos. ¿Cómo se va? Escuchen a Macri. Para mí es otro... Para mí no, para el programa, para la producción, otro eje fuerte del discurso de Macri hoy. Las obras sociales. En Argentina hay 280, de las cuales solo 40 representan el 70% de los trabajadores de sus familias. Esto quiere decir que hay 240 obras sociales que solo representan el 30% de los trabajadores. Algo similar sucede con los sindicatos. No puede ser que haya más de 3.000 en Argentina. Y solo 600 firmen paritarias anualmente. Necesitamos organizaciones sindicales fuertes, transparentes, que realmente tengan la vocación de representar a los trabajadores. A ver, mira, sobre las obras sociales es cierto lo que dice el presidente. Hay cerca de 100 obras sociales absolutamente inviables, porque hoy en los hechos muchos de esos trabajadores de esas obras sociales se atienden en otras obras sociales de las que sí funcionan. ¿Cómo achicás sindicatos? No, 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 obras sociales. Pero sindicatos. ¿Cómo baja la cantidad? ¿Los obras sociales está claro? Sí, perfecto. Vamos a los sindicatos. Primero, alguien le informó mal al presidente, no hay 3.000 sindicatos. Hay 980 que tienen personería gremial y hay 160 inscriptos que no tienen personería. Sumando 980 y 160 estás arriba de 1.000, pero no son 3.000. No son 3.000. ¿Y cómo los achicás? No, porque el hijo de achicar sindicatos también. Sí, que no puede haber tanto. No sé cómo será. Yo lo interpreto. Yo lo interpreto. ¿Vos cómo lo interpretás? Bueno, pero lo que pasa no es 3.000, no es 600 sobre 3.000. Es 600 entonces sobre 1.100. Porque el 3.000 está mal. Lo interpreto como un mensaje directo a la dirigencia sindical, a la dirigencia sindical oficial, a la que también le preocupa este problema, del pulular de una cantidad de gremios alternativos ante la falta de renovación y el establecimiento de una dirigencia sindical por tres décadas o más tiempo incluso en algunos sindicatos. Y sindicatos que por esa misma dinámica y también por la ideología de quienes los dirigen, suelen ser más combativos, más conflictivos, más conflictivistas y prestarse menos al diálogo. Muchos de ellos no tienen inscripción gremial. Esto va a afectar también a otros gremios que son confrontativos y opositores con la dirigencia oficial. Yo creo que lo que Macri está buscando es un pacto social con la dirigencia gremial mayoritaria del argentino. O sea, esa parte del discurso va directamente a triunvirato de la CGT y a su representación directa hacia atrás porque vos tenés otros gremios que suelen ser los más conflictivos y que tienen multiplicidad gremial, los conflictos docentes, por ejemplo. ¿Cuántos gremios en cada una de las provincias, sobre todo en Capital y en Provincia de Buenos Aires, salen al ruedo cuando y con cuánta gente los gobiernos tienen que conversar? Acuérdate una cosa importante que nos lo confirmó acá Julio Blanc. El gobierno ya negoció con los gordos la no eliminación del unicato. O sea, que el que gana se lleva todo. O sea, estos que están se quedan. No es que vamos a un sistema de democracia sindical. Dame vos lo tuyo y prepárame la tercera placa de expert. Porque atención con el campo. Es un programa hiperfederal, nos ven mucho en el interior. La placa dice el campo otra vez como el pato de la boda. La verdad nadie habla del campo y espera, mete ahí un naipe que vamos a ver en la placa. Pero vos me decías algo. Bastante de lo que teníamos probado ya lo estuvimos hablando y desarrollando, ¿no? Que tiene que ver con todo esto. El presidente habló de las mafias de los juicios laborales. Otra vez volvió sobre ese tema. Y ahí apuntó directamente a los gobernadores haciéndole un pedido concreto para que aprueben o que apuren la aprobación de la ley de ART que hasta ahora lo nombró puntualmente. Dijo, ¿la sacaron Córdoba o la refrendaron Córdoba y Buenos Aires? La ciudad de Buenos Aires. Córdoba y Ciudad de Buenos Aires. Y hoy estaban Esquiareti y Rodríguez Larreta sentados juntos. Y hay media sanción de Mendoza y Provincia de Buenos Aires. Y el resto se están haciendo los giles. No lo aprueban. Eso es el tema de la industria del juicio. Hay unos abogados arreglados con algunos jueces aparentemente que simulan accidentes, cobran sumas multimillonarias por accidentes que no son tales o que por ahí son mínimos y hace aparecer como si fuera una cosa enorme. Y eso genera un sobrecosto y un riesgo para los empresarios, especialmente los chicos, que es inabordable y impide que se cree mucho trabajo. Bueno, acá mostramos cómo se mudó la industria del juicio de Ciudad de Buenos Aires a Provincia de Buenos Aires, precisamente porque se aprobó, se refrendó en la legislatura la nueva ley y en Provincia de Buenos Aires no. Entonces empezaron a litigar en Provincia de Buenos Aires. Los accidentes en la ciudad aumentan el 2% y en la provincia 1.400. Pero es escandaloso, la curva fue escandalosa. Eso indica lo de la industria del juicio. Eso está perfecto. La ley de ART debería ser refrendada por todas las provincias, pero si no lo vas a parar la industria del juicio. Vamos a la placa del campo. Me sorprendí. Para entender bien, esto que viene ahora es lo que anunció Vidal el jueves, que todos los diarios se lo detallan, el viernes, que fue cuando el gobierno de la Provincia de Buenos Aires presenta los lineamientos del presupuesto para 2018. A ver, ¿y por qué pones el campo? Claro, en esa presentación lo que hizo el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Vidal, Lacunza, es decir, vamos a bajar ingresos brutos al comercio de la industria en la Provincia de Buenos Aires con un costo fiscal de 15.000 millones de pesos. Pensemos que la Provincia recauda, gasta entre 550 y 600.000 millones de pesos. Y a esos 15.000 millones de pesos de pérdida de recursos lo vamos a financiar con 2.500 millones de pesos de baja de gasto en la legislatura, que lo presentó Edi hace un mes aproximadamente, ¿te acordás? Y unos 3.000 millones y unos 4.000 millones de pesos de aumento en el inmobiliario rural, que es la placa que viene ahora. Y yo digo, otra vez el campo, el pato de la boda, aportando, en este caso, 4.000 millones de pesos como mínimo a cerrar el agujero de la provincia. Ahí está, el inmobiliario rural, dicho sea de paso, el Ministro Lacunza dijo que no se había ajustado en 12 años el inmobiliario. El inmobiliario rural, en el 2009, era de 60 pesos por hectárea en la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de un campo de soja de la zona núclea, ahí Salto, Rojas, Pergamino. En el 2017, después de la modificación de Scioli en 2012, 1.154. Se multiplicó por 19 veces el inmobiliario rural entre 2009 y 2017. ¿Y le voy a decir que el campo termina siendo la vaca lechera? Sí, si vos querés, vamos al último, que es el más fácil para el productor, la tiene clarísima, en términos de lo que produce un hectárea de campo, en términos de los quintales, que es la unidad de medida de la producción en el campo. En el 2009, el inmobiliario rural representaba 0.6 quintales por hectárea. En el 2012, 2.7. Se multiplicó por 4 en términos de la producción que genera un hectárea de soja en la provincia de Buenos Aires. Y para pasar a Olimpo, ¿qué significa esto? Y la gobernadora anunció que este impuesto puede aumentar 50% el año que viene. O sea, 2.7, 2.7, ¿ves el 2.7 que está ahí en la columna de 2017? Sí. Ese 2.7, si vos pensás que una hectárea de campo de soja está dando cerca de 30 quintales por hectárea, representa casi el 8,9, 9% de la producción bruta de una hectárea de campo. Una locura. Más todavía si prospera este proyecto del gobierno. Hay mucha bronca en el agro con esto. Bueno, tengo la etapa de noticias, perdón, Fer, porque me voy un ratito a charlar con el presidente del BID. La etapa de noticias fue, como siempre, polémica y muy interesante. Muy interesante. Dice, los planes de Macri agrandado, cambio de época. Es muy interesante la etapa porque no solamente uno se mete y empieza a analizar y a ver. Y claro, recién en otras palabras es el Macri político. Ahora empieza a construir, empieza a tomar... Acá hay un Macri, como ustedes lo están viendo, anabolizado, ¿no? Un Macri patovica. Bueno, ahora empieza a anabolizarse políticamente. Exactamente. Ahora tiene que anabolizarse o tiene que empezar a crecer muscularmente políticamente hablando. Entonces, ahí hay un par de frases muy interesantes. Yo no quiero meterme, no quiero influir a cómo encararse el tema, Edi, pero vos pediste un par de fotofrases que se te cortaron, un par de fotofrases, entre las cuales hay una de Durán Barba, que dice... ¿Podemos ver la primera fotofrase de Durán Barba? Dice, lo más complicado es no creérsela, es lo que mata a los líderes. ¿Alguna vez se habló del síndrome de Ubris o de Idris? Esa es la otra placa. Es la otra placa. Vamos con la otra fotofrase en la noche de animales sueltos. He conocido decenas de presidentes con síndrome de Ubris, Mauricio no lo tiene, pero a veces de ratos le empieza y ahí también aparece Marcos que lo calma. Bueno, los griegos decían que los dioses antes de terminar con los reyes primero los volvían locos, que era un poco el síndrome de Ubris. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esta tapa, Edi? ¿O qué significa lo que querés tocar? No, las frases de Durán Barba están hablando, y lo dice Durán Barba, no lo dice un analista político ni un periodista, lo dice el principal hacedor de la maquinaria electoral, discursiva, estética y estratégica para ganar elecciones, que es Jaime Durán Barba, junto con otro de los personajes del equipo que tienen mucho que ver con esto, que es Marcos Peña, y que están oficiando, según el propio Durán Barba lo dice, como una especie de médicos preventivos del síndrome de Ubris en la cabeza de Mauricio Macri. Quiere ser dificilísimo ese lugar, ¿no? O sea, no estoy diciendo una obviedad, pero... A todos les pasa, grandes líderes del mundo, y otros no tan grandes líderes del mundo, han quedado. Yo ahí hice una plaquita de cuáles son los síntomas de ese síndrome, que no está tipificado en los manuales de salud mental, pero que sí en la politología, con elementos de la psicología, ¿qué le pasa a un líder cuando empieza a perder contacto con la realidad o se la cree? Que es lo que decía Durán Barba, ¿no? Lo peor que te puede pasar en un momento como este de triunfo es creértela. Síndrome de Ubris, el trastorno de poder, características o síntomas, el exitismo que lleva a la soberbia, el ensimismamiento, encerrarse en uno mismo, la incapacidad de escuchar lo que dicen los otros. La mayoría de los gobernantes le pasa eso con los opositores, le pasa con los medios de comunicación. Necesidad de adulación. La necesidad de adulación. Cuando uno se pone ganador en el centro del poder, empiezan a aparecer alrededor los chupamedias, digamos, lo que le empiezan a decir que hace todo bien. Sobre abundancia del microclima, qué bueno esto. El diario Yrigoyen. Claro, pensar que todo sucede en el microclima y en la mesa de toma de decisiones. Sí, la última es muy buena y es muy interesante. Confusión entre los deseos propios y la realidad. Y ese es un gran tema porque ahora uno de los desafíos que se le pone a Macri, ya no es un secreto a voces, sino que todos están de alguna manera hablando de eso, es la reelección en 2019, va a arrancar con un éxito electoral del 22 que es muy importante y la verdad que es contundente, pero no es definitivo en estas cifras y le muestra también cuáles son los límites que tuvo por lo menos hasta ahora la maquinaria electoral del macrismo. Esto lo lleva a necesidades de consenso, a necesidades de acuerdo, ya han planteado ampliar la alianza Cambiemos a otros sectores, hay quienes están bastante ocupados de que, llamémosle de alguna manera, sectores del peronismo se encolumnen con Cambiemos, esto crea dificultades y conflictos con los radicales, hubo un cambio de ministro, que tal vez haya que leerlo, el cambio del ministro de Salud, como una compensación a los radicales, sobre todo a Ernesto Sanz, que han hecho mucho trabajo también por el triunfo de Cambiemos. Pero lo dijo Durán Barba y no lo digo yo, lo peor que le puede pasar a Macri es creerse. Me tengo que ir a hablar en un minuto, ya empiezo a cerrar la mesa, es un lujo tener en la noche de Argentina, la noche de la televisión argentina, él es Luis Alberto Moreno, él es presidente del BIT, del Banco Interamericano de Desarrollo. Es muy interesante lo que hace el BIT, ya vamos a conocer sobre el BIT. Este hombre que ustedes están viendo, uno, es fácil entrevistar a una persona como él, porque puede, él viaja constantemente, es una persona que nos puede contar hacia dónde está yendo el mundo, qué está pasando con Argentina, cómo nos ven, más allá de hablar del BIT, más allá de hablar de los créditos del BIT, a mí me interesa con una persona como él viajar con él. Él ha nacido en Estados Unidos, pero es de familia colombiana, y nos visita, es un lujo realmente tener a Luis, que parece más joven, pero ya tiene, sos clase 50, voy a tutear, ¿qué clase sos Luis? 53. 53, 53. Bueno, me voy a charlar con el presidente, ¿qué queda? 10 segundos ya para cerrar. Julio De Vido sigue en Ezeiza, lo resolvió el Servicio Penitenciario Federal, que en realidad lo que resolvió es que le siguen haciendo estudios médicos, a mí lo que me cuentan es que están preocupados por la enfermedad de base que tiene Julio De Vido, que es la diabetes, creen que es una especie de diabetes mucho más complicada de lo que se creía, así que sigue en Ezeiza y es probable que quede. Me voy, Dani, cerramos. Macri le pidió la renuncia a Lemus, el ministro de Salud lo va a reemplazar Adolfo Rubinstein, una alta fuente del gobierno dijo, no va a haber más cambios en el gabinete por esta semana. ¿No quedó algo o nada? Una sola cosita, los trascendidos son que el miércoles el ministro de los jóvenes da detalles de toda la reforma fiscal, laboral, que se viene. Nadie tiene un borradorcito de eso, ¿no? Para denotar algo, no. No, el que hay de justicia. Y el 9 de noviembre solo con los gobernadores. Cualquiera que se quiera meter en justicia 2020, tenés las reformas de lo que va a ser en justicia, están todas escritas. Por ahí, digamos, la duda está vinculada al Ministerio Público, a lo de Gil Carbó, porque es lo de ahora, pero si realmente tenés ganas de leer cuáles son las reformas de justicia, ya están escritas. Federico, muchas gracias. Siempre es un placer tenerte. Gracias, Mariano. Gracias, en serio. Fer, buenas vacaciones. ¿Te vas? Gracias. ¿Te perdiste el vuelo hoy, no? Me lo hicieron perder. Ah, tenías vuelo. Gracias por todo. Gracias a cada uno. Gracias, Edi. Gracias, Dani. Gracias, Romy. Bueno, vamos a charar.